La sección del reportero ciudadano inicia su recorrido en el centro de la ciudad donde se denuncia el mal estado de los recipientes de la basura. Exponiendo el mal estado de nuestros canecas de basura, el cual esto ya tiene como cinco años de estar así, entonces para preguntar a ver qué es lo que está pasando acá en nuestra ciudad. La reportera en este caso se pregunta quién responde por estos elementos cuyo fin es mantener limpia la ciudad. La siguiente queja viene de un reportero ciudadano de Villaplata donde un amplio número de menores, según la denuncia, se dan cita para regresar allí a topo chornosos. Rabulla es insoportable, denuncia el reportero. Esta otra queja tiene que ver con la contaminación de estas fuentes de agua en el sector de la Nueva Esperanza en inmediaciones de Plan 82. Esta otra reportera ciudadana pide la ayuda a la autoridad competente para que le ponen el árbol que representa para ella y para su familia un auténtico peligro. Está súper grande, súper altote y la verdad tengo dos personas mayores en mi casa y tengo a mi hermana que está en gestación, entonces para ver si me podrían colaborar para cortar ese palo. De la carrera 28 con calle 49 llega esta queja de un reportero ciudadano por las fallas del alcantarillado de aguas lluvias que, según muestra su denuncia, se rebosa cada vez que llueve. Del barrio Las Granjas llega la queja del mal estado en que se encuentra el parque infantil, el cual está lleno de maleza y en completo abandono. Haga llegar sus quejas y denuncias a nuestra sección del reportero ciudadano, las que oportunamente serán emitidas por Enlace Noticias porque usted es nuestro reportero.